Bueno, nos encontramos en la sede de Envión y vamos a comentarles sobre la linda experiencia que pasamos el sábado pasado en Corre con Envión, en San Nicolás. La cuarta maratón, nosotros la realizamos por segunda vez, fuimos en el 2014 y tuvimos el honor de que uno de nuestros participantes, Ale López, haya sido el ganador del grupo total. Eran bastantes personas, varios enviones, aunque es un envión de Corre por la Salud, pero tenemos buenos chicos, buenos corredores. Y este año Brian Rubeli fue el ganador de nuestra sede, así que es un honor también poder comentarlo. Tenemos buenos entrenadores acá porque salimos todos los días a la estación, todos los jueves a la estación a entrenar. No sé si alguno de los chicos quiere comentar cómo se sintió. Fue una experiencia linda, hubo bastante chicos y un poco de cansancio. En el viaje nos divertimos mucho y estuvo muy lindo las cosas. ¿Para el año que viene? Y para el año que viene también vamos a volver a participar, a correr, vamos a entrenar todos los días a la estación y vamos a esforzarnos al máximo. Yo me siento bien y me gustaría muchísimo volver a correr. Yo la pasé bien allá cuando corrí. Estar ahí alrededor de mucha gente, yendo al viaje con envión, acá también. La verdad que quisiera volver y ir de vuelta. Y bueno, ojalá volver a ganar de vuelta, o bueno, ganar o perder, da igual. Bueno, también queríamos comentar que además de estas actividades que los chicos estuvieron comentando, los días de semana, de lunes a viernes, estamos realizando distintas actividades con los chicos. Vamos los jueves a la estación a realizar actividades deportivas, juegos deportivos, con todo el grupo. Después continuamos con el taller de cocina, los días martes con María Rosa Zarco, que siempre nos acompaña. Y después, el resto de los días realizamos distintas actividades. Estamos ahora con la proyección de un video para participar en Buenos Aires Ciudad, que lo vamos a publicar en Facebook muy pronto. También en el verano vamos a seguir con las actividades, comentarle a los que vean que vamos a continuar con las actividades de envión en verano. No cortamos, nosotros seguimos trabajando con los chicos. Así que bueno, los chicos que quieran venir, acercarse, están invitados. Bueno, estamos en la nueva sede de envión que queda en 25 de mayo y Castelli, al lado de la salita del barrio norte. Y las puertas están abiertas para todos los que quieran venir a conocerlo. Muchísimas gracias.